Hoy día le voy a hacer bullying a la mamá del bullying. ¡Nyane, esos lentes! ¡Por favor! ¿Qué pasó? Mira, este es el resultado de una mujer que trabaja arduamente y que está así. Pero poc... Pero poc... Pero poc... Mira, este es el resultado de una mujer que trabaja arduamente y que está así. Pero poc... ¡Nyane!